...de la nueva unidad educativa del milenio en Jaramillo, el primer mandatario respondió a diferentes cuestionamientos generados por la oposición. Inicio de clases en zonas afectadas. Hoy ingresa el 75% de los estudiantes a clases en las zonas de desastre, Manaví y el sur de Esmeraldas. 45% de nuestra infraestructura educativa tuvo alguna afectación. 7% de esa infraestructura tuvo afectaciones severas, 88 escuelas destrozadas. Pero según los análisis técnicos realizados durante la última semana, cerca de 150 escuelas entre públicas y privadas no podrán ser rehabilitadas, es mejor derrumbarlas. Y como alternativa, buscamos estas unidades educativas móviles prefabricadas. Vamos a hacer 25 en Manaví con capacidad para 75 mil estudiantes. Además, debemos ser muy creativos. Haremos doble jornada en muchos establecimientos como en este. Y destinaremos al servicio educativo infraestructura existente, como por ejemplo el SECAP, el Servicio de Capacitación, sus instalaciones en Manta. Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Por eso hemos tenido que adoptar medidas de emergencia para esa reconstrucción. La más dura de esas medidas, el alza temporal de dos puntos del IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Esto sabe a cuánto equivale por día, por ecuatoriano? Aproximadamente una contribución de 12 centavos, 12 centavos diarios por ecuatoriano. Además de que el 90% de los alimentos y el 100% de las medicinas no pagan IVA, protegiéndose así la economía de los más pobres. Y en las zonas afectadas no aplican estas medidas. Por eso que es ilusión cuando la solaridad de la argolla, de los grupos, de clase, es más fuerte que la seguridad con su propia tierra. Fondos de emergencia. Incluso si se hubiesen mantenido intactos esos 2.500 millones de los fonditos de estabilización de la partidocracia en esta emergencia, si hubiéramos tenido los 2.500 millones, no es que era gratis. Probablemente tendríamos menos necesidad de liquidez, pero también tendríamos el triple de muertos, ya que no hubiera existido el puente Los Caras. Solo costó 120 millones, eran 2.500 millones esos fonditos. O la carretera Pedernales del Carmen, por donde la gente pudo evacuar. O el EQ911, que coordinó la emergencia. O los aviones militares, helicópteros, camiones, que tan eficazmente actuaron para transportar heridos, rescatistas, vituallas.